¡Adiomar y la mala! Y has trabajado como productor y agreglista de muchos artistas internacionales. Y esa voz maravillosa, ¿por qué estaba guardada? Ahora, con el éxito que vamos a conocer dentro de un momento, porque está pegadísimo, es que ha surgido de repente Pablo García. Una voz maravillosa que decía yo que se parece un poco a la de Pancho Céspedes. Bueno, gracias. Tuve la oportunidad de estar con él el sábado pasado, gracias a Dios. Pero te quiero decir que no estaba escondida, lo que pasa es que todo tiene su momento. Y esa oportunidad llegó ahora. Y quizá para algunos suena un poquito tarde, pero nunca es tarde. Pero tú sí siempre sentiste inquietud por el canto. Yo estoy cantando de los cuatro años. Yo me acuerdo que canté en el Hotel Embajador en la graduación de Kinder para primero. Y yo era el solista. Yo me acuerdo el momento, ¿no? Yo me acuerdo yo y el coro atrás. Me acuerdo de eso. Y desde ese tiempo que he cantado, siempre he estado involucrado con la música. Realmente mi visión así de que me gustaba fue cuando oí la canción We Are The World por primera vez. Y después de colaborar con tantos artistas, finalmente te decides a lanzar tu carrera, por ejemplo. El Mercado, Marc Anthony, Celia Cruz, Tito Nieves, La India, Shakira, Romeo Santos, Ricardo Arjonas, Ricardo Montaner, entre otros. ¿Has trabajado con todos ellos? Sí, claro. ¿En producción, en arreglo? En algunos he trabajado en producción principalmente, en otros he trabajado musicalmente y como arreglo, como diferentes facetas. Y ha sido interesantísimo. De Celia, te puedo decir que tuvimos un almuerzo lindísimo y conversamos sobre muchos temas. Y trabajé con William Liriano, que fue quien escribió esta canción. Qué manera tan loca que estamos escuchando de fondo. Sí, sí, él escribió esta canción. ¿Qué ha pasado con esa canción? Bueno, salió hace poco y se ha movido increíblemente y la respuesta ha sido fabulosa. El video va subiendo en YouTube, va a todo lo que da. Y ahora la canté el sábado en la actividad con Francisco Céspedes. Y él, que me invitó como toda una dama a cantar con él, fue increíble. Maravilloso, nuestro pan. No, 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 qué persona más linda. Qué bonito ese momento. Es un sueño para ti por cantar con él. Oye, yo bajé de la tarima a dar grito como un muchachito. Ese dúo tuvo que haber sido espectacular. Y el público, me imagino, se vino abajo. La gente sí le gustó mucho, me hicieron mucha bulla y él, una persona tan humilde, que se le ocurrió decir en la tarima, que ahora viene este muchacho que canta mejor que yo. Ay, qué bello. Aquí lo queremos muchísimo, Pancho. Y tú alucinando, Cáceres. No, no, yo estaba desmayado en la tarima. Yo pedí que me enseñaran los videos después porque yo no me acuerdo de lo que pasó. Bueno, vamos a escuchar dentro de un momento. William Liriano escribió esa canción, pero la anterior, la que tú acabas de cantar, Se me fue la guagua. Sí. La escribiste tú. Sí. Entonces tú eres compositor también. Sí, claro, claro. ¿Cuántas canciones tienes? No tengo número para eso. Sobre todo las que están incompletas, no me acuerdo. Tú vives en Orlando, pero te fuiste originalmente con tu familia a los Estados Unidos. Estuviste en otros lugares, en Nueva York. Estuve en Massachusetts primero. Boston. En Boston, en la gente de Lorenz, saludos. Ah, y una cosa, no me lo puedo olvidar, espérate. Un saludo a Yucidi y a Montserrat, que casi le toca irse a acostar. ¿Quiénes son tus hijas? No, hija de donde yo me estoy quedando. Labor completa. Ok. ¿Casado, con hijos? Sí, sí, casado como con 63 hijos. No, realmente tenemos una combinación como de 6 o 7 muchachos, pero son grandes. Entre los tuyos, los míos y los nuestros. Sí, ya lo sabes. Ah, muy bien. Son grandes. Tú piensas venir a República Dominicana a empezar a promover tu música con más frecuencia para hacer conciertos aquí, aparte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Ya estamos planificando algo en Puerto Plata y aquí también en la capital y hasta de Suiza nos han llamado. ¡Guau! ¡Qué bien! Qué bien, pues Pablo, la patadita de la suerte, ya te la dio William con esa canción, que ni él se lo creía tampoco. Demasiado agradecido. No me ha llegado tan lejos de esa canción. Demasiado agradecido. Pero hay mucha nostalgia en ella. De alguna manera nos recuerda cosas. Sí. Que nos hacía falta volver a vivir. Esa música tan romántica que te hace olvidar el mundo a tu alrededor. Bienvenida. La música y la maravillosa voz. Cuando regresemos de la pausa vamos a cerrar con qué manera tan loca. De William Liriano, cantada por... Mira, mira cómo se pone grande. Por Pablo García. Obsérvenlo. Talento observado.